Este satélite de nombre Gaia marcará un antes y un después en la astronomía actual. En estos momentos viaja por el espacio hacia su punto de observación, situado a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Gaia es la misión de la Agencia Espacial Europea, diseñada para medir la posición sobre el cielo y la distancia de mil millones de estrellas sobre nuestra galaxia. Está diseñada para obtener el mapa tridimensional de la galaxia más completo que se ha hecho hasta el momento. Andalucía participa activamente en este proyecto, especialmente con el análisis de los datos que se recibirán. Desde el Instituto de Astrofísica, que está en Granada, se explotarán esos datos para determinar cuestiones tales como la composición de las estrellas, su luminosidad... Para establecer una nueva escala de distancia. Sirve para establecer el punto cero de cualquier otro método que tenemos para medir la distancia a las estrellas. Y no solo este centro tendrá un papel activo en esta importante misión. Se ha creado una red con diferentes instituciones y universidades andaluzas que tratarán de despejar muchas dudas acerca de nuestra galaxia. Andalucía ha jugado un papel importante y creo yo que estamos preparados para jugar un papel relevante también en la explotación de los datos. Andalucía participa en los proyectos que, digamos, se vienen realizando para obtener datos complementarios a Gaya. En 2018 se acabarán las observaciones de Gaya y en 2022 dispondremos del catálogo final de datos. Con un método de los griegos, una tecnología de ciencia ficción, estamos haciendo y vamos a hacer ciencia de vanguardia. Ciencia completamente novedosa y probablemente rompedora. Y así lograr el propósito de esta misión, proporcionar las claves para comprender la formación y evolución de nuestra galaxia.